¡Hey! ¡Hey! ¡Oh my God! Mamá, yo sé que estabas orando por mí anoche ¿Lo pude sentir, mamá? Yo lo sé, mamá, yo lo sé Pude escucharte, mamá, orando Cada día oro por ti Para que puedas al camino venir Anoche nos tiraron de nuevo, mamá De sorpresa, mamá, de repente Me descapé a la muerte Escucha Quieren quitarnos el bloque, mamá En el que llevo ya tiempo desde niño vendiéndola Y de lo cual yo mantengo la familia entera Los menores, los nuevos, los que van subiendo Son los que quieren el punto nuestro No les importa lo que tenga que hacer O la vida perder O cuantos de ellos yo me llevaré Yo sé que no te gusta lo que hoy estoy diciendo Que a Dios le oras para que me salga de esto Y que has deseado que Dios te lleve antes Para no ver el día que algo pueda pasarme No te preocupes, mamá Yo sé que Dios me llama Cuando te veo llorando, sabes, se me rompe el alma Pero la calle me llama, me espera Yo tengo que enseñarles a esos tipos Quien es el jefe de esto y cómo se respeta Cada día oro por ti Yo lo sé, yo lo sé Para que puedas al camino venir Yo sé que Dios me está dando un chance Cada día oro por ti Para que puedas al camino venir No, 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 no No detengas la puerta, déjame ir afuera Que ahora mismo fuego va poniéndome en mí Me dijeron donde ellos están Y los voy a encontrar Y de seguro los mamá de hablar Yo sé cómo tú sufriiste con la muerte de mi hermano Yo también lo amaba, también quedé frustrado Tú sabes cuánto seguir adelante ha costado Aunque yo sé que estoy en el camino equivocado ¿Por qué papá no se abandonó? ¿Por qué no te go? Si tú fuiste buena esposa, ¿por qué te engañó? Dejo la madre con los hijos Un hogar de asumido Sin dinero ni destino Y hoy yo quiero darte lo que nunca has tenido La casa que sonrisa es lo que siempre has querido Yo sé que para ti no es lo más importante Prefieres que de esta vida yo me aparte Ese sería para ti el regalo más bajo de ti Cada día oro por ti Yo lo sé, yo lo sé Para que puedas al camino venir Él me está llamando, él me está llamando Cada día oro por ti Yo lo sé, yo lo sé Para que puedas al camino venir Increíble Ahora me encuentro en el club donde están esos tipos Y no puedo creerlo que mis ojos ven Es de la camisa roja Porque mató a mi hermano No sé si puedo colgar lo que no ha enviado Lo estoy acostumbrado en la cabeza con mi alma Pero escucho una voz que me dice no lo hagas Mi es la venganza, yo soy el que paga Yo soy el Señor a quien tu madre clama Me caigo de rodillas ahora no sé qué hacer Las lágrimas me salen y no las puedo contener La voz me sigue hablando, no hay nadie a mi lado Me estoy volviendo loco porque estaré llorando A no le comprendo lo que es el perdón Lo que Jesucristo hizo cuando por mí murió Hoy perdono a mi Padre por haberme abandonado Hoy perdono a mis amigos los que me han traicionado Hoy perdono a este chico por matar Haber malo Cada día amor por ti Cada día amor por ti Cada día oro por ti, para que puedas al camino de ti. Jesús, cuantos adoran al Señor, cada día oro por ti, gloria al Señor.